El Cótalo Golondrina, en Castuera, acoge la tercera edición de la convivencia anual de jóvenes cazadores extremeños. Se trata pues de una cita afianzada en el calendario anual de actividades de esta asociación, que cada año aumenta en el número de asistentes y la participación. Este año reúne a más de 100 jóvenes cazadores de comunidades como Andalucía, Salamanca, La Rioja, País Vasco y además Extremadura. Es una jornada de ocio y convivencia organizada por la Asociación Juvenil JOKAES, una entidad que otorga a los jóvenes cazadores extremeños una plataforma y una forma de contacto entre los jóvenes cazadores, con el objetivo de reforzar el relevo generacional y el sector cinegético. Buenos días a todos, gracias por asistir a esta tercera tirada de JOKAES, este año se ha hecho aquí en la isla de Zújar. Quiero dar las gracias a toda la directiva de JOKAES por su gran labor que hace durante todo el año, en sus grandes actividades. También quiero resaltar a varias personas que son los causantes de que hoy estemos todos aquí y echemos un buen día, como son Benjamín, Oceáez y Juan Rubial. Los colaboradores que nos donan algún regalo y otro para que todos nuestros socios lo puedan disfrutar días como de hoy, ¿vale? Y también dar las gracias a Rubén Reproducciones Sol Montero que nos viene a grabar este año, igual que el año pasado, para que todos tengamos un gran recuerdo de este gran día. Cerros, van a hacer seis rotaciones, van a saltar, se van a dejar dos puestos libres. Todos los puestos una prenda distintiva, por favor, ¿vale? Sí, vemos que no van a ver los paros, pero hay que llevarlas, ¿vale? Bueno, las piezas se recogen en el último puesto, igual que los cartuchos, los que damos todos recogidos en una bolsa y se quedan todos en el mismo puesto y cuando nos toquen en el último puesto las recogemos y nos las traemos hasta aquí, ¿vale? Para quedar en el campo limpio, que somos cazadores y los cazadores que damos en el campo limpio. ¡Viva los amigos y a disfrutar del día! ¡Vamos a aplaudirse en buen día! ¡Aplausos! Cada uno de los participantes acude a la mesa, donde se están realizando a suerte. Cada uno de los puestos, con rotación de dos puestos intermedios. Este año la suelta se realiza en dos cerros que irán rotándose una vez que se avise a los participantes a través de un toque de bocina. Tras el sorteo, los cazadores aguardan con nervios los primeros instantes antes de la tirada y además de preparar todo su equipo, escopetas, canana, cartuchos y dirigirse a los puestos, los cuales han sido agraciados en el sorteo anterior. Vengo desde Toledo, Castilla-La Mancha y yo vengo principalmente a la tirada por la convivencia y sobre todo por disfrutar de la caza con un buen amigo mío que fue el que me invitó en primer momento a venir aquí. Me llamo Francisco Moreno y vengo desde Andalucía, desde Guadalcaná. Y nada, ha pasado aquí un buen día con los amigos y vengo a través de un amigo mío de Llerena, que es Juan. Mi primera tirada fue el año pasado y quedé bastante encantado. Además, la gente súper amable, buena presidencia y hacen muchísimas cosas bien llevadas, sin ningún tipo de lucro ni intereses y salga mejor o salga peor estas tiradas siempre te llevas algo bueno solamente compartiendo el espacio que tenemos aquí con la gente que nos rodea. Así que, para mí, la caza es disfrutarlo con los amigos. La organización de esta tirada es llevada a cabo conjuntamente con la directiva de JOCAES por Pepe Barquero, organizador de caza menor y propietario de Cotos de la Serena, lugar donde nos encontramos con pantalos de agua que son fuente de vida y vital para la caza en estos cotos. En esta ocasión, los puestos están preparados por la organización, con pantallas fijas camuflados con mato real y sirviendo así de protección frente a los disparos de los demás puestos contiguos. Buen sitio. Vamos a ver qué te hago. Empezamos este. Abre el saco, compone. Vamos a ver. Voy a poner dos. Si tengamos otra caza preparada, pues se las muestra. Si tiro una caza en la primera, si hay rotación de eso, se queda. Voy a dar ilusiones las traemos puestas, porque hay muchos participantes. No habíamos tenido tantos participantes en una tirada de convivencia de JOCAES. Y al ser el año pasado hacerla en dos días, queríamos hacerla este año en un día. Para que estemos todos más una piña y más juntos todos y podamos disfrutar todo un día juntos. La escopeta que traigo hoy es una paralela de mi abuelo, que me quedó en herencia, que es para descanse. Y va muy bien, de una estrella y de tres, que hoy creo que van a venir las piezas un poquito altas con el aire y las podremos abatir bien. La rotación de los puestos, la íbamos a hacer de ocho rotaciones, pero hemos decidido hacerla a seis. En vez de saltar a dos puestos, hemos decidido saltar a tres. O sea, nosotros nos va a tocar a los ocho, saltaremos a los once. Y así para que no haya tanto tiempo entre una rotación y otra. Se han decidido también dos cerros, ¿no? Dos cerros, para estar toda la gente junta y no pase como el año pasado, que un día uno y otro día otro, para hacer un día agradable entre los amigos. Los puestos en esta tirada se encuentran doblados, generalmente entre cazadores y amigos, en busca de compartir un buen día de caza juntos. Como José Ángel y Pedro, que están esperando a que toque la bocina para dar el arranque de esta jornada de caza. ¿Qué altura cogen las tiras? ¿Qué tiroteo? Eso que es una cobu también. ¿Has visto cómo lo hemos dejado pasar para atrás? Es respetar la cara. Vamos, 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 vamos. Ya no tengo más. Se recogen los cartuchos vacíos. Hay que dejar el campo limpio. Y en este día de convivencia hay que dejar marcados bien estos matices. Posteriormente se cambia de puesto. Bueno, pues estamos aquí en la tirada de Jokai. Bueno, acabamos de empezar. Hice mucho calor, pero bueno. De momento, mientras que no se levante el aire, vamos bien. ¡Tú, trele! Un buen tren así. Ahí viene. ¡Hombre, huevo! ¡Chú! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha pegado! ¡Suscríbete! ¡Qué tiro le pegase para armarnos yo conmí! ¡No, para allá! Somos unos fenómenos Uy, nada, se ve para mi que la cae yo, si y no. Tu puta madre. Hostia puta, que malos somos. Tan clara la vemos. El palomo y el palomo. El palomo la ha tirado. Mira atrás, mira atrás. Tobi, tobi. Música Bueno, como esta siendo el puesto? Maravilloso, estamos disfrutando bastante. La verdad es que si. Yo estoy buscando cartuchos, no los encuentro. Un enorme puesto. A ver si le saco yo pluma de cojones. Está el caño ardiendo. No cae, pues si va a caer. Que no va a caer. Mira, mira, que sale la huerta. ¿Dónde esta? Hostia puta. Esta es mía. Nacho, le va a pasar la cojones. Nacho. No digo la copa o la copeta. Que bien, eh. Vamos, una, dos y tres. No, 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 no. Porque vas a matar todo de acá, Xavi. Se fue. Nos encontramos en la mancomunidad de La Serena Enclavado en el cuadrante sudoeste de la península ibérica Donde la vegetación es predominante en retama, jara y tomillo Y a los pies de un gran pantano Como en esta ecuación, el de Zújar Y a los pies de un gran pantano Tras un pequeño aperitivo que da descanso por un momento a la tirada Encontrámonos en el ecuador de la misma Donde los participantes cazadores comentan entregrisas y anécdotas Acontecidas en el día de hoy Volvemos de nuevo a la tirada Ahora hemos finalizado el taco Y ahora vamos a continuar con la tirada A ver cómo escapamos ahora Demasiado que lo va a hacer Pero bueno está ¿Te veo el pájaro que maté? Sí Así seguro la tengo colocada Por la izquierda ¿Puedo quedar por la izquierda? ¿Puedo quedar por la izquierda? Sí ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno pues la tirada se está dando bastante bien la verdad Está haciendo mucho calor Y nada Poco a poco vamos pasando los puestos y eso Algunos mejores y otros peores Pero bueno Depende del tiempo y eso Del aire Y nada Han caído bastantes pájaros Y estoy tirando con una Joaquín Fernández Una paralela del calibre 12 Y los cartuchos Son los C34 De 34 gramos Del calibre 12 Y del número 7 El perdigón Y a ver qué tal seguimos Las dos ¡Paramos! 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 me voy a matar Hoy estamos celebrando la tercera convivencia de Hawkeye, un encuentro ya que se ha afianzado como un evento cultural, social y de ocio de esta asociación. Intentamos que la gente pueda pasar un día más de convivencia entre amigos, entre socios y poner desmanifiesto los valores de la juventud, de la juventud rural y del mundo cinegético en general. Estamos hoy con Pepe Barquero aquí en la finca La Golondrina y nada, esperemos pasar un buen día y que todos los socios, tanto antes, durante y después de la tirada, podamos disfrutar de esta jornada y de nuestra asociación. ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha年 forbidido! ¡No se ha agarrado! Hostia Oh eh Oh Jose Otro, otro Me abre mi En mi señor En mi cabrón En mi cabrón En mi cabrón 2 2 4 4 4 5 5 6 5 6 Ese se le ha dado, tu! Es la típica voz orzalera de... Hombre Oya, derecha, izquierda Ya, que pronto no ¿Y tal si estás desarrollando la tirada? Pues bien, la verdad es que bien Lo que pasa es que nos ha tocado ir a un puesto arriba Que no ha cumplido el paro porque el aire viene Hacia abajo y están cumpliendo más Los puestos aquí del bajo Y nada, tiró con una escopeta Superpuesta, marca Lambert De 76 de cañón Y bueno, a ver que tal se da El puesto, a ver si cumple ¿La tirada de Jokae, qué significa para ti? Pues Jokae, vamos Yo hace relativamente poco que soy socio Y bueno Es un día que se pasa Entre gente joven Que tiene un mismo propósito Pasárselo bien Y... Con la misma afición Que la caza Que hay que defenderla Esos son los tiros que lucen Esos son los tiros que lucen No se le da No se le da Un buen tiro Hemos dado a los dos pende A grabado Ha grabado Que me da tiempo A cargar Pepe, la blanca tú No se le da Tiene que haber Tiene que dejar otra mejor A angular Mira las plumas ¡Tiras, eh! ¡Ah! ¡Plumas, macho! ¿Qué tiro te hay? ¡Mira! ¡Eso le he dado! ¡Este es! ¡Derecha! ¡Paro! ¡Ah! ¡Mira! ¡Bueno por ahí! ¡Deja la que cumpla! ¡Madre mía! ¡Mira huevos la blanca! ¡El blanco! ¡Ah! ¡Mira huevos! Pues la tirada la verdad que ha estado bastante bien. Hemos disfrutado, hemos estado en unos puestecillos ahí, en unos bajos espectaculares. Y nos ha tocado aquí unos puestecillos aquí arriba y el aire venía en contra. Y claro, pues los pájaros pues no han cumplido. Pero vamos, la verdad es que disfrutando mucho. Estoy cazando con una repetidora. Tiene apenas un mes. Es una Beretta 400Xplore Action. Y la verdad es que contento. Bueno. Es la hora de recoger, escopeta, borrar... ...y todo. Los cartuchos vacíos. Jocaes tiene como principal objetivo. Dotar y potenciar al sector cinegético. De riqueza juvenil. Para que en un futuro, no muy lojano. Sea una actividad saneada. Y sigan transmitiéndose los valores y sentimientos de la caza. Abogando siempre por la ética y el respeto. Jocaes es una entidad que nació en el año 2015. Para darle base al movimiento juvenil cinegético en Extremadura. A día de hoy, cuenta con más de 900 socios. Los cuales, para adquirir la condición solo necesitan tener entre 14 y 30 años. Vamos a saludar a Juan Rubiales, que es el presidente de Jocaes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por contar contigo otro año más. Bueno, por que hayas contado con nosotros. Y la verdad es que la tirada es genial, ¿no? Pues la verdad que sí. La verdad es que la gente está muy contenta. Por la cantidad de bichos es lo de menos. Después, lo que es el tema de convivencia. El encontrarte con viejos amigos. Porque claro, llevamos ya tres años haciendo la tirada. Y desde el primer año, el 60% o 70% de la plantilla, digamos. El que viene a los puestos es la misma. Entonces, todo el mundo se reencuentra con gente que lleva siempre a lo mejor que ve de año tras año. Conocemos gente nueva. Viene gente de Andalucía. Viene gente de La Rioja. Viene gente de Toledo. Gente desde el norte de Cáceres. Desde el sur de Badajoz. Entonces, en definitiva, viene gente de toda Extremadura. Y Jocaes tiene el gusto o el placer de concentrarlas en un punto. Y tú, de firmarnos. Bueno, la verdad es que para... Gracias a ti. Gracias a ti por venir a conocer lo que es un índice de convivencia con Jocaes. Para nosotros es vital la importancia ayudaros a vosotros. Que se vea realmente lo que se hace. Y cuidando básicamente las imanes. Viendo lo que hacemos en el campo. Cuidando la caza. Y siendo respetuosos con la caza. Y ahora lo que tenemos es un día de convivencia aparte de la caza. Hemos acabado la tirada. La tirada ha acabado sobre las cuatro. Hemos acabado entre comer, café, los dulces, el postre. Y ahora lo que se trata es un día de convivencia con diversos sorteos. Hay varios concursos en plan de tiro con carabina. Un día de convivencia. De pasárselo bien. Disfrutar. Disfrutar del campo. Estamos aquí en la Siberia extremeña y esto todo el mundo no lo puede conocer. Yo por ejemplo soy de Llerena y no conocía la mitad de la fauna de las flores. Y digamos el mundo rural que hay aquí es envidiable desde mi punto de vista. Terminada la temporada de caza también es para cerrar. Y bueno, quizás se os avecinan más eventos en esta... Es una época para que vosotros... Ahora es cuando la gente se, digamos entre comillas, se olvida de la caza. La gente y el mundo general se cree que la caza es sólo de octubre a febrero. Eso no es así. Ahora viene cuando hay que cuidar porque estamos en época de cría. Hay que cuidar a las madres. Hay que cuidar sus diversas crías. Los huevos de las perdices. Respetarlas. Hablar con agricultores por ejemplo que respeten esos nidos. Cuidar campos. Por ejemplo ahora que estamos en escasez de agua. Ahora mismito no, pero según viene el tiempo, que no llueve y venía a cenar. Pues quizás llegue a porta agua, que lleva alimentos. Y la caza no sólo de octubre a febrero. La raza es todo el año. Y ahí estamos los cazadores y a la gente que le gusta el campo y el mundo rural para apoyar ese tipo de cosas. Y ayudar en todo lo que se pueda siempre. Pues nada más. Yo creo que queda bien claro y con las imágenes va a quedar espectacularmente lo que hemos hecho. No tiene que ser. Pues nada, muchas gracias. Encantado por acompañarnos. Una vez más, finaliza la tercera convivencia organizada por Jocaes. Jóvenes cazadores extremeños. Que han decidido acercar a los más jóvenes a conocer los entornos rurales de la Serena. Trabajar en educación ambiental, en conservación, ocio. Pero proletoriamente en desarrollar actividades enfocadas directamente a la caza.